Yo la llevo al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios Así rompe el hielo, así rompe el hielo Tú sigue tocándote, que voy por los condones Eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo, cuando le doy los keys, se le quito las jeans y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Siempre que le bajas con los hielos en la boca pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío, llega con la máscara como subsidio Ready pa'l combate, encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo, solo al hablarte, dudo que llegue a amarte la bella Que era en ascenso, tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo, después de un perreo intenso Ella me vio con Skype y con Fade Desde entonces con sus parceras le caí Codeine con la Sprite pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios y rompe el hielo Mami, que reguero Mami, que reguero Tú sigues tocándote, que voy por los condones Eso se sirve a explotar y yo te lo detoné Yo le llego al cielo Cuando le doy los kiss, se le quito la giz Así la jaló el pelo Así rompemos el hielo El party en el depa, color verde la mota Toda la noche no se bajó de la troca Cuando le abronea se le cae la ropa Así que a la hijita el flecho no la rota En el cielo se le olvidan los modales Es el abdomencito de seguros y naturales En la de casería, flow y valigales Rompimos el hielo en el perreo de la disco Cuando ella se despidió Otra mamá me pidió Cogió mi número y después me escribió Fuimos pa' donde no nos viera Ella me sacó la polera Qué rico, mami, que hicimos esto Tú sigues tocándote, que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo le llego al cielo Cuando le doy los keys Se le quito la chiste y le salgo el pelo Así nos vemos el hielo Tú rompe el hielo Y tranquila, que yo lo derrito Tú un partaz me tiene cie-e-e-ei-ei-ei Aunque soy yo el que siempre le insisto ¡Suscríbete al canal!